El Padre Francisco Cortés no ha parado de recibir la visita de muchos periodistas que buscan entrevistarlo por ser una de las razones para que el Papa Francisco venga a Guayaquil. Y es que él lo ha solicitado expresamente, incluir en su agenda la visita a su amigo el Padre Paquito, quien es miembro de la Orden La Compañía de Jesús, al igual que él. Yo solamente estoy admirado de la humildad de ese hombre de acordarse de mí. Seguramente el Papa recuerda con cariño los días que fue acogido en estas instalaciones, como Jorge María Bergoglio en el año 1981, y que como superior provincial de Argentina, escogió al Colegio Javier para que sacerdotes jesuitas realizaran sus prácticas de formación. Luego de esto, el Padre Paquito tuvo la oportunidad de visitarlo en Argentina en el año 1985. Desde ahí nos han visto, pero son varios los saludos que el Sumo Pontífice le ha hecho llegar por medio de varias personas. Y ahora que viene al país, lo espera con gran alegría. Viene precisamente a animar a los fieles cristianos a vivir la vida cristiana con más generosidad, con más conocimiento, con más profundidad. De origen español, lleva 51 años en Guayaquil, tiempo en el que ha sido un pilar fundamental en la formación de cientos de jóvenes, de los que ha sido su guía espiritual. Él recibe visitas de exalumnos, visitas de parejas, a pedir la bendición para casarse. Realmente es muy querido, él ha tocado muchas vidas y realmente es muy apreciado por todas las personas de su alrededor. Estricto, pero con las manos abiertas. Cuando teníamos problemas, íbamos a hablar con él. Por su parte, los alumnos del colegio formarán una calle de honor a las afueras de la institución, porque al menos aquí dentro se mantendrá una reunión privada. El Papa solicitó almorzar con la Comunidad Jesuita y con su amigo el Padre Paquito. También solicitó cinco minutos a solas con el Padre Paquito, que va a ser un momento muy emotivo para él. Vamos a preparar un almuerzo que tiene comida ecuatoriana y argentina. Vamos a abrir con ceviche, pescado y camarón y vamos a ofrecer una parrillada argentina. Para el 6 de julio se tiene previsto este esperado encuentro entre dos amigos que tienen mucho en común. Lo principal, haber entregado su vida por los demás. Ese era Jesús, vivía buscando a la gente.